Qué frío que hacía hoy, ¿eh? ¿Cómo andaban los lugares donde vivían ustedes? Sí, la luz hacía frío. Creo que hoy es el tema de conversación. En todo el trabajo y en todos lados, ¿no? Para aérea, verdulería, en todos lados, hoy es tema común. Es que no hubo, fue de golpe, ¿no? De veintipico de grados a bloom hoy. Sí, muy de golpe. Nieve, tormenta, por todos lados. De todo, y complicado el sur de la Argentina, la Patagonia, rutas cortadas, en algunos lugares se suspendieron las clases. En Esquel, por ejemplo, fue una nevada histórica. Hubo un operativo para repartir leña, agua, alimentos. En este momento, 3 grados bajo cero en Esquel. En Bariloche, en este momento, mirá esas imágenes que estamos viendo. Así está Bariloche. ¡Ay, qué lindo! Ahora, 2 grados 9 décimas bajo cero es la temperatura. En este momento, en Bariloche, muchísima nieve. Bueno, está buena la nieve, digo, mientras que sea controlable, para los centros de esquí, para que tenga una buena temporada la gente, ¿no? Y pueda... Pero los inviernos para vivir son duros. Hay que despejar las rutas y las calles a cada rato. Como decíamos, hay rutas que están cortadas. Pero el frío es en todo el país. Estas imágenes que vemos... De norte a sur, de sur a norte. Todo el país. A ver, en Salta, ayer la temperatura, entre ayer y hoy, bajó 20 grados. O sea, no hay salud que aguante, que te baje la temperatura a 20 grados de un tirón. En Santiago del Estero, hoy, 6,5, 6,5 grados bajo cero la temperatura. Entre Ríos, el día más frío del año es hoy. Córdoba también, el día más frío del año es hoy. A la mañana hoy, más temprano en Córdoba, 5 grados bajo cero en la zona cercana al aeropuerto. Muchísimo frío en todos lados. Por ejemplo, en la Quiaca, ahora hace tres décimas de grado bajo cero. ¿Saben cuánto hace en Ushuaia? ¿Cuánto? Cuatro grados. Más frío en la Quiaca que... Bajo cero en la Quiaca, cuatro grados en Tierra del Fuego en Ushuaia. ¿Explicación? No la... No, bueno, pero bueno, es un frente frío. Yo estuve en esa ruta una vez de la Quiaca, que vas desde la quebrada de Humahuaca y llegás a la Quiaca, y te digo que estábamos a la mañana, tipo 10 grados bajo cero. Ahí. Tremendo. Que es pasando, en Jujuy, pasando o no, yendo, y tenés 10 grados bajo cero temprano a la mañana. Son lugares muy fríos. O uno, ¿viste la foto de los nenitos, los collitas, la gente y demás? Uno lo relaciona al calor. Que tienen todos quemadas las caras del frío. La gente generalmente dice, es por el calor. No, es que es un frío tremendo lo que hace la temperatura que hace ahí en... Sí, en esa parte, digamos, de la cordillera y demás. Estas imágenes que estamos viendo, les decía, esto es Bariloche. Les voy a mostrar algo que pasó también ahí, en Bariloche, donde un avión, un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, ese que están viendo, aterrizó, pero fíjense cómo aterrizó. Las imágenes grabadas desde la cabina muestran una pista. ¿Qué te digo? Que estoy arriba de ese avión. ¡Se te frunce! Estoy rezando, pero a todos los santos. Esto es el momento que ya estaba en la pista. Ya está todo bien. Listo, estamos todos aquí. ¿Pero hubo algún riesgo o no? Es algo normal. No, no hubo riesgo. El aeropuerto tampoco... ¿Estaba congelada la pista? No fue cerrado. No hubo vuelos cancelados, sí demorados. Y estas imágenes que están viendo, vos, usted dice... ¿Eso es el avión? Voy a arreglar la tele, que está borroneada. No, señora, no toque la tele. La tele está bien. Esta es la imagen del avión desde la cabina. Así se veía. Esto es un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas. Aclaramos, no corrieron riesgos. Ahí está la pista. Pero la pericia del piloto. Eso que se empieza a ver... Sí, es la pista. Mirá la cantidad de nieve que había. A ver, 10 grados bajo cero. Era la temperatura en ese momento en la pista de Marilache. Y los pilotos que aterrizan, obviamente... Bueno, pero la pista está ok. ¿Qué? La tienen que limpiar constantemente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ahí, bueno, ahí vemos el avión, ya está. Final feliz. Está congelado. Pero, te digo, estoy arriba del avión, me asomo por la ventana, veo todo blanco, se complica. Pero bueno... Yo me la voy a llorar. Está bien. ¿Qué? Te lo regalo. Para mañana, decía Calu, acá en Buenos Aires, cero grados la temperatura mínima. Cero grados. Así que mañana... Ya el frío que ya se queda. No hay pronóstico de que va a levantar la temperatura. Por lo menos esta semana va a estar fresca. Después ahí veíamos, llegado al final de la semana, levanta un poco. Pero es un frente frío que raras veces pasa, que abarcó, golpeó todo el país por igual. Y en este momento hace frío y mañana más frío. Así que, a brigarse. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. A los días del invierno se vino el invierno. Se vino en serio, eh. Bueno, muy bien.